¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Solo! ¡Solo! ¡La tienda Haller! ¡Pide la Haller! ¡Una! ¡Aquí va! ¡Una! ¡Dios! ¡Sala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos! ¡Dale, dale! ¡Corto, corto, corto! ¡Chino! ¡Sin Falta, sin Falta! ¡Cierra Vera, XERRA VERA! ¡Corto, Flavio! ¡Falta! ¡Chino! ¡Cropo! ¡Bien! 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 ¡Vuelte! 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 50, 50 ¡Ven! 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 ¡Qué otro penal! ¡Gracias! ¡Gracias!